Buenas tardes mi gente, este es Emilio Encarnación, tu agente de Real Estate de mi casa Realty Group Inc y me encuentro aquí esperando unos clientes para mostrarles este este condominio ya que están en el mercado buscando un condominio y mientras tanto decidí pues déjame grabar algo aquí y fue que una vez escuché a alguien decir que cuando quieras impresionar a alguien tú cuentas tus victorias y cuando quieras impactar a alguien entonces cuéntale tus derropas y me gusta esta profesión ayer me encontraba dialogando en la oficina con una compañera también de bienes traíces de otra compañía y compartíamos historias de lo que sucede en el día a día en esta en esta profesión la cual yo le dije que era una profesión que me encantaba me encantaba porque sinceramente en este tipo de profesión nosotros la gente dice hoy yo venden casas nosotros y que vendemos casas pero la realidad es que yo no siento que yo vendo casas sino que yo me dio me permite cambiar vida cambiar familia enseñar una propiedad a una familia que se identifica con esa propiedad y la logran comprar y logran mudarse estoy cambiando una familia día a día verdad estamos teniendo ese sueño americano sé que sueño americano pues no le gusta mucho no suena a muchos no les suena bien para otros el comprar una casa pero no es de importancia dicen que no vale la pena etcétera etcétera cada cual cada persona tiene su propia manera de pensar el criterio pero yo digo que comprar una propiedad todavía es una de las mejores decisiones una de las mejores inversiones y como le digo cambio familia cambiamos vida cambiamos familia a través de esta de esta profesión ya que me fascina me gusta una pequeña anécdota yo cuando muchachito muchachito yo no sé yo me veía siempre tenía una visión de de yo estar y que era un escritorio y yo ayudaba a gente yo ayudaba a gente no sé yo estaba en ese escritorio y yo ayudaba a gente la gente venían y yo podía ayudarle yo era un muchachito de verdad no sabía ni cómo lo estaba ayudando pero yo así era que yo me visualizaba recuerdo que mi papá que en paz descanse hasta se embarcó en un proyecto y me construyó un escritorio un escritorio al cual yo puse en mi cuarto dormitorio conseguí un teléfono él me consiguió una sillita me instaló hasta un sacapunta de esos que se ponían ante verdad en la pared y yo me sentaba allí me recuerdo haber ido a una farmacia compré un rolodex porque yo entendía que tenía que tener contactos y me compré un rolodex y lo puse en el escritorio y allí yo me sentaba a veces una hora dice que a trabajar en ese escritorio y yo siempre visualizaba eso como entré en real estate es un poco gracioso ya que después en ese tiempo al pasar el tiempo yo con mi escritorio allí mi hermana se acercaba de mí y ella pues pudo apreciar que mi dormitorio fuera como que un poco más espacioso tenía un poco más de espacio y ella me ofreció comprarme en mi cuarto dormitorio en casa de nuestro padre y yo no lo pensé mucho y le vendí mi cuarto así como te oyes y le vendí mi cuarto a mi hermana y no sé firmamos los papeles le pasé el título de propiedad de mi cuarto dormitorio y con una condición le dije como tú era la que está necesitando el cuarto yo estaba feliz aquí pero como tú accediste a comprarlo pues entonces tú vas a tener que mudar mis cosas al cuarto que era tuyo y también mudar tus cosas de tu cuarto a este nuevo cuarto y así ella lo hizo y cuando llegué por la noche pues ya tenía toda mi mudanza en mi nuevo cuarto que no me costó nada y ella se mudó a mi cuarto y así esa fue mi primera mi primera venta de este mundo de bienes raíces vendiéndole el cuarto a mi hermana luego pasan los años me caso nos mudamos para acá para 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 conérico y luego de estar trabajando en unas cuantas factorías un día se me ocurre una fantástica idea alguien me introduce al mundo de las hipotecas de los mortgages como loan officers eso fue para el año 1999 en el cual comienzo a ir a una oficina a aprender sobre cómo hacer hipoteca la historia en una historia larga la volvieron a ser corta me compré unos DVDs donde había un loan officer exitoso que había creado un programa para enseñar y ahí aprendí lo más que pude y de repente dejé mi trabajo creo que parece que me costaba como a 11 o 12 dólares la hora dejé mi trabajo full time para irme a trabajar como loan officer si basado en 100% comisión o sea que si no cerraba un préstamo no tenía ningún cheque él sí mi esposa no lo podía creer pues poco me mata pero fue una experiencia tremenda el poder aprender esa esa profesión en cual estuve como 15 años 15 o 16 años trabajando como loan officer hasta que hice el cambio completo y entré ahora a bienes raíces solo quería contarle verdad esta esta corta historia y anécdota de que me gusta que más después estaré dando un poco más de detalle de cosas que me han pasado porque el punto de yo estar en real estate y poder ayudar a la familia a cambiar familia y personas que compren sus casas sea por primera vez segunda o tercera o de inversión o comprar propiedades para rehabilitar pues yo en el pasado cuando comencé como loan officer cometí muchos errores compré llegué a comprar propiedades de inversión propiedades para rehabilitar cometí muchos 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 errores verdad por la inexperiencia y simplemente quiero pasar todas estas cosas negativas que me pasaron como perdí mi crédito totalmente como cuando el mercado se cayó eso para el 2007 2006 2007 2008 como perdí todo y como gracias a Dios nuevamente estoy aquí y esa es la experiencia que yo quiero pasar y proyectar a los clientes que vienen para que yo les ayude a comprar casa quiero verdad guiarlo educarlo a cómo comprar para que no cometan los errores que cometió este que está aquí verdad así que más adelante estaré hablando en otro vídeo al respecto de todos esos errores que cometí emilio encarnación mi casa reality group mi teléfono 203 530 1495 ahora vamos a estar en oficinas en el 5 de Colony street unidad número 2 vamos a estar con nuestra oficina con otras oficinas allí trabajando todo lo que tiene que ver con bienes raíces taxes seguros todo así que pronto voy a grabar un videito para que vean el espacio que acabamos de de alquilar tenemos que pintar arreglar y poner todas las fornituras pero le voy a estar mostrando eso también así que si está en el mercado para comprar una propiedad por primera segunda tercera inversión lo que sea emilio encarnación 203 530 1495 así que hasta el próximo vídeo